Nuestra super tendencia para el año 2009, lo que estamos llamando el nuevo rostro de la empresa pequeña. Pronosticamos la creación de nuevos negocios, así que si buscas regalos prácticos, tenemos los nuevos netbooks con el procesador Adam de Intel. Son livianos y económicos y te permiten administrar a tu empresa y darle presentaciones a tus clientes donde estés. Además del netbook, también vamos a necesitar la próxima generación de teléfonos móviles que están repletas de opciones para la productividad, como este nuevo Insight de LG. Viene con el Office Mobile de Microsoft y puedes tener a tu oficina en tu bolsillo y además es bien bello, ¿no? La conexión social en la red permanecerá con nosotros y acá tenemos una manera en que la puedes utilizar para tu negocio pequeño. Puedes sacar video de tu empresa con esta nueva videocámara Everio de JVC y lo puedes subir con un solo clic a tu canal de YouTube. Y por supuesto también lo puedes usar para los videos de la familia. ¡Qué bonito, ¿no? Bueno, no, el lujo no está muerto, está redefinido y no puedes obtenerlo, lo puedes comer sin gastar demasiado. Mira esta oferta especial de Omaha Steaks. Te permite servir una gran cantidad de cenas deliciosas. Tiene dos filets miñón, dos lomos de primavera, dos lenguados rellenos, cuatro papas rellenos y una torta de chocolate deliciosa. Todo por menos de 60 dólares. ¡Mmm, ya tengo hambre! Bueno, para los padres que desean que sus niños cumplan con su potencial, tenemos un sistema súper efectivo para ayudarles a aprender a los niños. Se llama Kuman y es un programa después del día escolar que está en 45 países. Los alumnos hacen una parte de su trabajo en casa y luego van a centros escolares dos veces por semana. Sirve para darles confianza. Para tener más información pueden ir a kuman.com. Y bueno, quizás han hallado de los avatars. Representan a ti virtualmente, ¿no? Y bueno, todos los lados públicos ahora están creyendo avatares para jugar con sí mismo, ¿no? Es muy divertido el mundo virtual 3D. Y nosotros vamos a tener Nex Island en el universo de Entropia. Bueno, si ustedes quieren obtener una copia completa del reportaje Nexpert, vayan a Nexpert.com. Desde Nueva York, soy Kathleen DeMolche. Entropia Nexpert, vayan a Nexpert.